Música 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 Buenos días a todos, agradecer la presencia del presidente Fernando Clavijo aquí, a todos los vecinos y vecinas, a los empresarios de Arguineguín, a esta colocación de la primera piedra, para nosotros como grupo de gobierno es un éxito el que hoy sea una realidad esta colocación de la primera piedra, lo que va a ser el futuro parking de Arguineguín, más de 485 plazas y una superficie de plaza pública con dotaciones educativas y juveniles de 8.300 metros cuadrados. El 90% de la financiación ha venido con fondos del FEDECAM, del gobierno de Canarias, el grupo de gobierno municipal tuvo claro desde un primer momento cuáles eran las necesidades de llevar a cabo este proyecto, porque lo venía reivindicando tanto los empresarios de esta zona como los propios vecinos. Importante resaltar tres cosas, la gestión va a ser puramente municipal a través de la empresa Mogán Gestión Municipal, la primera hora y media será gratuita para todos los vecinos que se acerquen, indistintamente de la franja horaria a la que se acerquen a cualquier servicio, tanto a las zonas comerciales, las oficinas municipales, las zonas escolares o el propio centro de salud de Arguineguín. Habrán tarifas también para todo tipo de precios y demandas de los vecinos y los trabajadores de la zona y creo que es un gran proyecto y estamos de enhorabuena para seguir desarrollando en beneficio de todos los vecinos, en este caso de Arguineguín, porque faltaba esta infraestructura, aparte de otras que ya estamos trabajando en ello, pero esta era una necesidad imperiosa después de muchísimos años de reivindicación. Por tanto, agradecer nuevamente al gobierno de Canarias, especialmente a su presidente, a Fernando Clavijo, que hoy nos acompaña, porque tras esa visita que hizo en abril del 2016, uno de los puntos claves que visitamos fue aquí. Y hoy le estamos dando cumplimiento, al igual que le hemos dado cumplimiento a otras reivindicaciones que también les pusimos en su agenda, en esa visita institucional y ya hoy es una realidad. Por tanto, Fernando, es de agradecer nuevamente el que con ustedes, con el gobierno de Canarias, esto a día de hoy lo estemos celebrando. La ejecución son 24 meses, hay que tener paciencia porque ustedes saben que las obras se proyectan para unas fechas concretas, pero bueno, que vamos a esperar a los acontecimientos y la relación con la constructora y los técnicos municipales que van a llevar la dirección de obra, vamos a esperar que todo fluya correctamente. Agradecer a todos los empresarios presentes aquí que han querido compartir con nosotros esta colocación de la primera piedra, a todos los vecinos también que se han acercado aquí. Muchísimas gracias por la asistencia. Y nada, sin más, como he dicho anteriormente, si nosotros no hubiéramos presentado este proyecto al gobierno de Canarias y hubiéramos ido con el Cabildo de Gran Canaria, este proyecto no se hubiera ejecutado en 14 años, por la sencilla razón que los fondos que ha repartido, el reparto de los fondos del FEDECAM, que son del gobierno de Canarias, pero canalizados a través del Cabildo de Gran Canaria, el reparto es por población. A nosotros nos corresponde una anualidad de alrededor de 450.000 euros por población, por tanto, una inversión de alrededor de 7 millones de euros, si la dividimos en 450.000 euros, salen los años que hubiéramos necesitado para hacer esto una realidad, que con el gobierno de Canarias lo hemos conseguido en un 90% de lo que es la financiación para este gran proyecto para nuestro municipio. Así que sin más, muchísimas gracias y le dejo la palabra al presidente del gobierno. Muy buenos días a todos, equipo de gobierno, vecinos de Mogán, empresarios. Yo primero voy a ser breve, pero voy a decir tres cosas. Lo primero es que es muy difícil decirle que no a la alcaldesa. Saben la vemencia con lo que ella defiende a su municipio, pero detrás de una vemencia y de una defensa del futuro del municipio de Mogán, de Argueneguín y de su gente, lo que hay es muchísimo trabajo. En aquella visita en abril del 2016, además de hacer casi 15 kilómetros caminando con ella y recorriendo absolutamente todo, ya tenía proyectos, proyectos básicos, presupuestos y las soluciones. Es decir, mira, yo no te pongo el problema, yo te digo esto, esto es así, y esta es la solución. Lo que necesitamos en Mogán es que tú nos ayudes. Y fruto de aquel trabajo, fruto de aquella reunión, la realidad es que están empezando a cristalizarse realidades. Creo que además el núcleo, como bien ella ha dicho, centro de salud, biblioteca, colegio, ayuntamiento, iglesia, al final ha generado una centralidad muy importante en Argueneguín y una demanda que todos los municipios de Canarias tienen en las grandes zonas de concentración es la del parking. Pero es que además ha apostado por una gestión pública del parking que va a generar empleo. Es decir, no solo el trabajo y la obra, sino que además le va a generar mucha más facilidad y accesibilidad a los vecinos que quieran venir a esta zona del municipio. Pero es que en ese parking va a trabajar gente, es que en ese parking se va a limpiar, es que ese parking va a permitir que se realicen en el centro polivalente actividades, concentraciones, cultura. En definitiva, lo que va a generar es mucha actividad de la que se van a beneficiar todos los empresarios del entorno. Yo quiero agradecerle la confianza en su momento que depositó en mí. Apenas nos conocíamos y sin embargo ella hizo esa apuesta. Hizo la apuesta de ir directamente al gobierno de Canarias. Entendió perfectamente la filosofía del FEDECAM. La filosofía del FEDECAM es darle competitividad a los municipios y a las islas. No hacer un reparto meramente numérico por ciudadanos. Porque si no, como bien ella hubiese dicho, no hubiese podido aspirar a este municipio nunca a una infraestructura de este nivel. Lo hubiese tenido que hacer con otras vías. Hubiese tenido que tener la necesidad, a lo mejor, de incluso privatizarlo para hacerlo vía concesión administrativa. Porque no hubiese tenido capacidad económica para poder hacerlo frente. Y sin embargo esa decisión personal de la alcaldesa ha permitido que estemos colocando la primera piedra, que la gestión sea pública, que el empleo sea para la gente de Mogán y que al final pueda aplicar políticas que con una concesión privada no hubiese podido hacer hecho. La decisión de decir que esa primera hora y media es gratuita es una decisión porque lo gestiona una empresa pública. La decisión de en un momento determinado de concentración, las fiestas del Carmen, lo que quiera hacer el municipio, de que a lo mejor el parking para facilitar el acceso y a los empresarios en la campaña de Navidad sea gratuito, la va a tomar la alcaldesa, la va a tomar su corporación. Si hubiese hecho con una empresa privada, obviamente no hubiese podido ser. Así creo que es una apuesta inteligente de futuro y desde luego para nosotros es un tremendo placer poder trabajar con la alcaldesa y el equipo de gobierno de Mogán porque como dije al principio, te pone los problemas y las soluciones y la colaboración sobre la mesa. No te pone el problema y que te encargues tú. Así que felicidades Don Alia. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!